saludando saludando mi gente mi gente me llena de emoción ver esto el artista chimbala chimbalita a su madre le regaló una crv 2022 el último modelo mi gente un vehículo muy bonito pues dice chimbalita esto por aquí dios bendiga a mi madre que tanto amo que me dio la vida y nunca me dejó solo en ningún momento difícil y siempre me apoyó a seguir mis sueños principalmente en mi carrera musical sin saber el futuro que dios me tenía gracias a todos mis fans porque hoy en día soy lo que soy por ustedes crv 2022 mi gente esto me da una alegría de que este muchacho de barrio chimbala yo me acuerdo hace varios años atrás más de ocho años 10 años chimbala con con su tema baila con los pies con los pies con los pies y quien diría que chimbala hoy en día seguiría pegado más pegado y con muchos logros en su carrera musical en su vida y todo su entorno bien principalmente su madre viviendo bien esto me llena de mucha alegría y cuando uno vea un muchacho de barrio que quiere emprender en la música en lo que sea uno se siente feliz porque uno ve ese muchacho uno ve el futuro de ese muchacho en 10 años en 15 años ese muchacho va a sacar su familia del barrio la va a poner bien y su entorno y vi varios comentarios por ahí en comentarios estúpidos personas diciendo chimbala y tú con con vehículos de 200 mil y 300 mil dólares y 500 mil dólares le regala un vehículo a tu madre de 25 mil dólares gente esos son comentarios estúpidos ese vehículo 2022 está alrededor de 45 mil dólares y yo me pregunto para que la madre de chimbala necesita un ferrari un lamborghini no la necesita una urus para andar en la calle gastando gasolina gastando combustible no tiene lógica este vehículo actualmente lo están usando los jovencitos los mayores de edad todo tipo de personas un vehículo cómodo económico y moderno para que estén claro bendiciones para la madre de chimbala se lo merece y bendiciones para chimbala que siga creciendo mucho más en la música de su opinión aquí debajo sobre este regalo de parte de chimbala para su madre querida y y y y